hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de los hermanos consolas soy pedro consolas y muchas gracias por estar aquí viéndonos pasando un ratito a gustito hoy es domingo y vamos a subir un vídeo un domingo hace ya tiempo no son noches de new games porque en este vídeo os quiero explicar las novedades que vamos a hacer a partir de ahora en el canal novedades los cambios vale mi hermano y yo estamos viendo que el canal se ha quedado en un punto muerto llevamos ya mucho tiempo pues sin prácticamente sin conseguir suscriptores y los vídeos que hacemos pues realmente no nos llenan no entonces hemos querido llevamos un par de semanas hablando del nuevo enfoque que vamos a dar al canal no os preocupéis ni mucho menos va a perder la esencia vale va a haber un boxing va a ver análisis va a ver compras mensuales pero no me doy cuenta de las cosas que no funcionan entonces vamos a ver voy a explicaros qué es lo que hemos estado hablando mi hermano y yo o sea que poner a gusto yo me tomaba un café lo vaya a pasar bien porque empezamos lo que no hemos dado cuenta lo primero de todo que nos hemos dado cuenta es que los gameplay nosotros no 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 es la santo y seña de identidad de este canal no o sea que tenemos un canal de tweets eso sigue aquí debajo o por aquí o por aquí mi hermano pondrá la descripción del canal ahí es donde vamos a subir todo lo que son gameplay de de todo lo que estamos jugando no puedo decir que no estamos pillando muchísimos muchísimos videojuegos sobre todo de play 4 algunos de xbox one también han caído pero vamos de todo ahora mismo tenemos todas las novedades de wc bueno de wc esto estáis viendo domingo el martes tenemos de wc el alien el sombras de mordor todo y mi hermano ya hemos decidido fifa que no vamos a subir más gameplays al canal porque es una tontería lo subimos al canal de tweets y ahí están conservados son para los que dicen que todos lo hacemos por dinero que poco nos conocéis entonces ese punto está claro a partir de ahora muy raro no vais a ver gameplay a lo mejor veis alguno analizando algún juego pues ponemos imágenes de alguna partida nuestra no pero no en principio no vamos a hacer ni let's play ni nada por el estilo lo de fifa ha sido un absoluto desastre nosotros somos los primeros en reconocerlo en verlo y una cosa que no funciona pues no merece la pena dedicarle tiempo porque eso es uno de los temas más importantes del canal el tiempo yo estoy trabajando con mi hermano de cada tiene menos tiempo pero no sé llevamos tres años es el mes que viene hacemos trae en youtube y por nuestra cabeza no está dejando pero si queríamos darle otra vuelta no estamos haciendo muchísimos experimentos no con el canal es otra vuelta así la definitiva entonces lo que está claro los unboxing van a seguir apareciendo en el canal fijaros no sé si se verá todo lo que tengo aquí en la mesa preparado para lavar de retro muchísimas cosas que no hemos comprado pero claro me estaba dando cuenta de que esto me cuesta bien dinero a mí no me regalan los videojuegos yo no soy un tío que las distribuidoras vienen yo y toma este juego para que lo pruebes lo analices te lo regalamos a mí me cuesta todo el dinero yo estoy trabajando yo no soy rico entonces a partir de ahora los unboxing serán considerados para nosotros son vídeos para ser la misma cantidad porque estoy muy loco me compro toda semana videojuegos y mucho pero no quiero que sean vídeos normales en el canal no por mi esfuerzo económico quiero considerarlos como vídeos especiales a partir de ahora los unboxing yo los quiero que la darle mucha más importancia de lo que aquí atrás le he dado porque es lo que se merece me gasto hago el esfuerzo de comprarme lo primero de todo las compro para mí no pero me gusta enseñarlo pero hago el esfuerzo de comprarme una edición coleccionista como la de no sé la última que subí la del sprint de 6 que va completísima con steelbook figura y no se le da el valor necesario aunque sea un videojuego antiguo pero es un unboxing que está de budísima madre entonces a partir de ahora los unboxings los vamos a catalogar como vídeos especiales los subiremos sobre todo los fines de semana porque nosotros ya dejamos grabado el viernes todos los vídeos y dejamos los unboxing preparados luego donde vive un gamer esa sección para mí es la que más me gusta del canal no va a desaparecer habrá un momento en que paremos pero porque no nos enviéis más vuestro setup desde aquí hago hincapié si queréis mandarnos vuestra colección por vídeo privado por youtube y nosotros no tenemos ningún problema en subirlo ya sabéis que sea una imagen decente de vídeos de sonido de iluminación y que esté todo más o menos ordenado y vosotros por favor hacer publicidad gracias a nosotros es una cosa que yo veo que está a mí me encanta tener ver vuestro setup y no me importa que estén aquí en mi canal a un canal mediano no es pequeño no es grande en mediano lo que bastante gente voy a tenerla por todo el mundo que lo hemos conseguido promocionado le ha ido bastante bien y yo me alegro muchísimo entonces ya hemos dicho gameplay fuera vamos a seguir con los unboxings los ampliando la colección tanto de cine como de videojuegos porque de películas todos me compro un montón de cosas que están chulísimas y videojuegos ya os digo a duty plane es que vamos entre mi hermano y yo estamos en la cabeza no pero me encanta ver que mi colección de videojuegos va subiendo día a día poco a poco no pensé que nos gastamos grandes dinerales en videojuegos pero yo trabajo gracias a dios tengo mi mujer también no falta dinero para mi casa para mi hijo y puedo permitirme el lujo de comprarme uno o dos videojuegos al mes sin ningún problema más lo que voy encontrando retros auténticos tallazos no os penséis que me gasto mucho dinero pero bueno si ya vamos a seguir unboxing ya os lo he dicho ampliando la colección es donde vive un gamer por supuesto que si videojuegos los más interesantes pero la gran novedad es que a partir de ahora vamos a darle muchísima 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 fuerza a las noticias a las noticias gamer me refiero con hcnew games daily a diario no os voy a engañar noticias que ve interesante que yo considero interesante la voy a subir al canal directamente siempre acompañando no vamos a ver no va a ser una puta noticia de sin edición hoy aquí tiene la noticia y está el enlace no vamos a dar las noticias vamos a dar enlaces y todo dentro de un vídeo curioso atractivo de ver y que os lo paséis bien porque quiero hacer esto primero de todo yo soy un viciado de de meterme en páginas de videojuegos y me encanta ver las noticias es más hay veces que a mis colegas jugones cacho pito la edición coleccionista esta madre mía todo el enlace para los entre nosotros mismos ya nos pasamos las noticias y nunca lo había visto de ese punto de manera pero digo coño y si mi canal poco a poco lo consideramos como un dentro de youtube un canal que la gente diga voy a ver las noticias de juego voy a meterme en el canal de los hermanos con esa la vez que noticias han subido hoy vamos no van a ser noticias tontas van a ser noticias que yo considere mi hermano y yo consideremos bastante interesante estamos preparando tanto en mi casa en mi salida gamer como en la habitación de mi hermano en el estudio estamos preparando estamos haciendo dos estudios de grabación no porque yo trabajo 13 horas todos los días y mi hermano no trabaja está aquí siempre en casa será él el que más noticias graves pero yo cuando termine de trabajar de estas noticias que serán la tarde para me la grabó y las subo va a ser noticias no vamos a intentar ver las noticias subirla al canal entonces habrá días en que si hay cinco noticias importantes vayan a tener cinco vídeos en el canal muchos diréis gracias por dinero me da la risa no sé no me conocéis y esto no lo hago por dinero yo por dinero trabajo trabajo por hobby por distracción pero ya que ya que tengo un canal tres años quiero hacerlo lo más entretenido posible ya ser un referente en algo dentro de youtube no son tres años viendo como la gente crece como muchos amigos míos han conseguido despegar y nosotros que llevamos un año realmente duro que yo me plantea dos montos la situación dejármelo porque es que digo estamos haciendo un esfuerzo enorme estamos haciendo vídeo a diario no siempre recompensa por ningún lado a nadie le gusta ver que su trabajo no es ni valorado ni respetado sí porque gracias a dios los suscriptores que estáis aquí soy muy 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 buena gente soy lleváis mi adn como yo digo pero coño me gustaría llegar muchísimo más lejos entonces lo de las noticias me parece bien siempre con nuestro toque hermanos consola vale esto no es el telediario aquí no va a estar matías plazando las noticias siempre lo vamos a dar con nuestro toque nuestras gracias y os digo noticias que las que nosotros consideramos interesantes lanzamientos trailers ediciones coleccionistas noticias bombas no un tío se ha bajado ha puesto en una impresora el doom no lo veo no lo veo lo veo una anécdota más que una noticia no una noticia de mera importancia al menos para mí me gusta leerlas pero no no las vaya a ver en este canal vaya a ver noticias importantes divertidas no sé que esté en vuestra casa que cuando entré al canal de los hermanos consola de vamos a ver a pedro ya más pero un box y vamos a ver pedro como hacer el bosque que se ha comprado esta semana pedro o vamos a ver sale del instituto de la escuela del trabajo vamos a ver las noticias más importantes podemos los vamos a ver los hermanos consola en los vídeos que qué noticias nos han traído yo la verdad que estoy ilusionado con la nueva fase el nuevo la nueva versión del canal de hermanos consola ya sabéis no penséis que esto ni mucho menos va a ser ahora un coñazo va a ser una panzada de raíz todos los días pero va a haber más contenido va a ver vamos a tener un poquito más de esforzarnos más por el canal que también es verdad que nosotros lo habíamos dejado no sé solamente ya había esto de subir fifa es que no es que no es que no es que decir voy a subir fifa o subir no no es mi estilo no me gusta a mí hacer las cosas así bueno yo espero que os esté gustando que haya gustado esto un vídeo dominical lo voy a dejar todo el domingo puesto y a partir del lunes empezamos ya tenemos un montón de interacciones transacciones para los vídeos lo hemos trabajado y muchísimas más sorpresas que tenemos grabadas como por ejemplo bueno que me siguen en twitter habrá visto que lo de la máquina recreativa eso va a estar guapísimo todos los boxes tengo que grabar aquí un montón de retro tengo en mi casa todo para grabar un montonazo ampliando la colección o sea que vamos las más va molan bastante está suscrito al canal de hermanos consola y solamente deciros pues eso que muchísimas gracias por confiar en nosotros y la gente que lleva por ahí criticando haciendo daño podéis hincharos aquí no no sé tengo una bastante inteligencia como pasa para saber pasar de vosotros que últimamente que los comentarios están siendo muy duros pues nada yo me despido soy pedro consola y nos vemos muy pronto aquí en el canal de hermanos consola ya sabéis ser felices y que más perdices hasta luego os quiero